Proyecto que hay que recordar que ha sido recuperado y ha sido puesto nuevamente en marcha gracias a nuestro presidente, el presidente Lucho Arce, toda vez que también este proyecto fue abandonado durante el gobierno de Paco. Lamentablemente hicieron muchos estragos y este fue uno de los proyectos que abandonaron. Hoy en día estamos nosotros anunciando que el gobierno del presidente Lucho Arce está haciendo una inversión de un poco más de 18 millones de bolivianos en tres importantes consultorías que nos permitirán como Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda consolidar este megaproyecto de integración regional. Estamos hablando de que vamos a iniciar los estudios de diseño técnico de preinversión para dos tramos de vía férrea. El primero es el que comprende desde la localidad de Bulo Bulo y Vigazama con un rambal a Puerto Villarruel. También estamos invirtiendo un poco más de 8.3 millones de bolivianos en este tramo, en este diseño. El segundo diseño que estamos encarando y hemos dado orden de proceder en este mes fue el tramo que comprende desde la localidad de Vigazama hasta Villatunari. Estamos desembolsando un poco más de 7 millones de bolivianos. El tercer estudio que estamos llevando a cabo es el análisis técnico y normativo para la interoperabilidad e interconectividad de los sistemas ferroviarios de Bolivia y los países vecinos. Aquí estamos invirtiendo un poco más de 1.590.000 bolivianos. Y por último tenemos la supervisión de estas consultorías que suman alrededor de 2 millones de bolivianos. Con eso son 18.8 millones de bolivianos que el presidente Lucho está inyectando en este proyecto de integración regional y que a nosotros nos da la posibilidad de cada vez más acercarnos a interconectar lo que es la red oriental de ferrovía con la red occidental. Bien, qué gusto, Augusto. Iván Maldonado te saluda. Buenas noches. Importante conocer que ya hay una inversión para proceder a los diseños que tienen que ver precisamente con las rutas que se van a utilizar para el tren por su paso por Bolivia. ¿En qué tiempo estarían estos diseños concluidos, tomando en cuenta que ya se ha aprobado el presupuesto y que ya está en marcha el diseño de los mismos? ¿Cuánto tiempo demoraría? Una primera pregunta, Augusto. Y una segunda. El tema de Brasil, porque el corredor bioceánico de integración ferroviaria parte de este Brasil y por supuesto concluye en el Perú. ¿Qué conversaciones se ha tenido en este último tiempo con el Brasil, tomando en cuenta que incluso hay un cambio de gobierno? Está el presidente Luis Inácio Lula de Asilva, que en otra hora, cuando estuvo en la presidencia, tuvo varios proyectos importantes con Bolivia, carreteros, en fin. La primera pregunta es el tiempo. Nosotros vamos a tener estos estudios ya consolidados, aprobados en todo caso y listos para iniciar la búsqueda de financiamiento para la inversión hasta este próximo 2 de diciembre. En este mismo año, nosotros estaríamos recibiendo esos productos de diseño final y con ellos nosotros estaríamos desarrollando todo el procedimiento para obtener la inversión y el próximo año, como está comprometido y planificado en nuestro PEDES, nosotros estaríamos haciendo las inversiones respectivas. Por lo tanto, son proyectos que están garantizados, que tienen una planificación, que estamos siguiendo un cronograma, que estamos siguiendo una hoja de ruta que está muy bien desmarcada por nuestro presidente y nosotros como técnico estamos acompañando de la gestión técnica. Con Brasil, se nos ha informado de que el presidente Lucho ha tenido una muy buena reunión con el presidente Lula y entre los compromisos es el de potenciar este megaproyecto de integración regional. Hay que recordar que Brasil es uno de los países más beneficiados dentro del corredor oceánico de integración, toda vez que toda el área sudeste, nordeste y la zona norte de Brasil tienen que superar cuantiosas distancias para llegar a los puertos, sobre todo el de Santos, para poder exportar sus producciones. Con este corredor ferroviario oceánico de integración, nosotros le estamos dando la posibilidad a Brasil de que, por ejemplo, una carga que hoy en día salte del puerto de Santos hasta China, que le demandan a los brasineros a través del corredor de Panamá aproximadamente 71 días, con nuestro corredor, estos productores reducirán este tiempo a 40 días, es decir, casi la mitad del tiempo. Como bolivianos somos muy orgullosos y de verdad que somos muy bendecidos porque tenemos una ubicación muy favorable, muy favorable en Sudamérica con respecto al comercio, porque estamos en el centro, ¿no? Todas nuestras mercancías pueden salir a través del corredor ferroviario oceánico de integración y generar muchas posibilidades y sin lugar a dudas lo vamos a hacer muy competitivos y yo creo que son acciones muy concretas que está encarando el gobierno nacional, le comieron la cabeza al presidente Lucho, para que todos nuestros exportadores y consumidores puedan interactuar. No, definitivamente es un proyecto de interés global el que se está llevando adelante y que, como lo mencionábamos, representa el trabajo de ya varios años atrás. Lo que me llama la atención ahora en todo esto, Augusto, es que la situación en Perú ahorita es muy compleja. Habían avances importantes, precisamente el primer mandatario, Luis Arce Catacora, se reunió con el expresidente Pedro Castillo para poder concretar todos los planes, proyectos que habría en el tramo entre Hilo y Bolivia. Ahora, con la actual realidad que está pasando Perú, ¿se ven afectados esos planes, todos los acuerdos ya avanzados? Sí, sin lugar a dudas. Hay que recordar que el año pasado, en el mes de junio, recuperamos el grupo operativo riooceánico por unanimidad, hemos sido electos o escogidos, en todo caso, para realizar la coordinación del grupo operativo riooceánico. Bolivia es la coordinadora del grupo operativo riooceánico. Esto nos ha posibilitado estrechar, aún más, los lazos, tanto con el país de Brasil, de Paraguay y de Perú. Teníamos que hacer una nueva reunión en el mes de noviembre y por estos hechos lamentables que están sucediendo en Perú, no hemos sido imposibilitados de poder reiniciar las mesas de trabajo que estamos llevando a cabo dentro del grupo operativo riooceánico. Sin lugar a dudas, este proyecto nace con Perú. Perú también es miembro fundador del grupo operativo riooceánico y, por tanto, el corredor ferroviario riooceánico de integración. Y nosotros estamos a la expectativa, a través de nuestra Cancillería, de que se normalice la situación social y política en Perú para que podamos nuevamente entablar y reanudar las mesas de trabajo. Bien, Augusto, hay algunos elementos técnicos muy importantes que considerar. No sé si en estos diseños que se están ya preparando hasta el mes de diciembre están incluidos. Por ejemplo, el tema de la trocha del tren. Se hablaba mucho de que tiene que ser una trocha ancha y el tipo de locomotoras que van a permitir subir desde el Brasil, pasando por Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz. ¿Cómo está el diseño de precisamente esos elementos técnicos que hacen a la potencia, que hacen al ancho de la trocha de una locomotora para poder transportar el nivel de carga que se va a tener desde Brasil, por supuesto, hasta el Perú? Este es un tema que lo hemos tocado profundamente dentro de una de las mesas de trabajo del Grupo Operativo Bioceánico, la mesa de especificaciones técnicas. Y tenemos nosotros la facilidad de que nuestra misma trocha, la que tenemos ahora en operación tanto en la red oriental como occidental del país, es la misma trocha que utiliza Brasil, por ejemplo. Entonces, todo el material rodante que tenemos ahora en el país no tiene ningún inconveniente de transitar también o pasar hacia el lado brasileño y viceversa. Este hecho, al darnos mayoría, se podría decir, también hemos estipulado y ya hemos establecido diferentes parámetros técnicos que, a partir de la consecución del Grupo Operativo Bioceánico, todos los países que son miembros del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, están obligados y están comprometidos en que toda su vía férrea la migre en el sistema métrico, que es el sistema que utilizamos en Bolivia. Nosotros estamos utilizando ahora rieles con calibre 54, UC54, lo que nos permite tener una buena capacidad portante, estamos hablando de más de 25 toneladas por eje. También nosotros ya hemos ajustado las nuevas vías ferias que hemos construido, como es Montero, Bulomulo, por ejemplo, y estas nuevas que vamos a construir a estas especificaciones técnicas y estamos ya en mira de hacer los estudios para readecuar las demás líneas que tenemos establecidas y operativas en Bolivia. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos ya esto trabajado, estamos a víspera de crear, por ejemplo, la cámara de compensación de fletes para que funcione dándole la facilidad al que utilice el corredor de poder utilizar el sistema y eliminar toda la burocracia. Se hace un único trámite origen o destino y el importador o exportador irá a definir dónde pagará sus aranceles. Y dependiendo de dónde pague, en qué país pague, el país que reciba los recursos se encargará de transmitir los importes, ya sea de albaneros, por tasas de operación, tasas de mantenimiento, a los demás países por los cuales atravesa esa carga. Esto, sin lugar a dudas, va a quitar muchas cosas. Por ejemplo, ahora un exportador trae en alta mar su mercadoría, por ejemplo, de Asia, tiene que hacer un trámite moroso en Chile. Sus camiones que van a recoger la mercadoría en Chile pasan por un control riguroso en frontera, primero, luego en puerto. Al cargar esa mercadoría tiene que hacer otra escala en nuestra frontera y luego de varios días recibe ingresar al territorio boliviano y trasladarse hasta su lugar de origen. Con el corredor ferroviario oceánico de integración vamos a eliminar esta burocracia y, sin lugar a dudas, vamos a ser mucho más competitivos nuestros productores, nuestros exportadores, nuestros importadores. Bien, muchísimas gracias, Augusto, por acompañarnos esta noche. Esperamos de que conforme vayan avanzando los estudios, conforme se tengan mayores resultados, vamos a continuar con esta conversación que definitivamente es un megaproyecto en beneficio de todos los bolivianos y bolivianas. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una breve pausa nuevamente aquí en primer plano. Ya regresamos. Gracias.